Yo creo en Temo, por eso le sigo. Temo para mí como persona es una de las personas más humildes y más sencilla. Se para en su vehículo, compra coco, compra yoniqueque, compra plátano, se liga y con la gente se siente en el suelo siendo yo mi figura. Temo conmigo ha sido otra persona. Temo no tiene decriminación en el género y Temo por eso me han mostrado a mí una persona amiga de los amigos. Temo es de la persona más sencilla que hay dentro de nuestra organización política. Por eso Temo nota la diferencia entre todos los candidatos que tiene el PLD. Temo tiene un amigo que es Catalina. ¡Gracias! ¡Gracias!